Este jueves en 24 bits nos rodeamos de naturaleza. El primer foro ambiental que se ha dado aquí en la laguna de San Carlos. Es MC Orgen en 24 bits, sonando como tiene que sonar, es así. Nos encontramos aquí en la Expo Extremo. Ya lo viste, no te lo puedes perder. Este jueves a partir de las 8 pm, aquí por CERTV con más producción nacional no tóxica.